Es como si tú vas a trabajar en una empresa y te dices, tú vas a cobrar, pues no sé, un suponer, 1.500 euros. Y luego por lo que sea, el trabajo en la empresa no rinde, no va yendo bien y te dice, pues no, pues este mes no te voy a dar 1.500 euros, te voy a dar 700 euros. Hay que intentar ir mejorando año a año y si tú ves que no mejoras, que no mejoras, pasan los años y no mejoras, pues tienes que hacer un poquito de... Reinvertarte. Exacto, tienes que estudiar la situación, qué he hecho mal, qué no he hecho mal. No simplemente mirar hacia adelante, tienes que mirar hacia atrás y decir, ¿en qué me he equivocado? Vamos a mejorarlo. Y entonces puede ser que ya te empiece a ir bien. Algunos me dicen, eso que estás haciendo, esa forma muy lenta. O bueno, pues será muy lenta, pero para mí es más cómoda. Bueno, es respetable. O a lo mejor, uy, es que eso no es ecológico. Y se lo explica y ya pues dices, ah, pues mira, pues sí, pues pensaba que no, que tal. Es distinto. A ti te afecta mucho, te afecta mucho lo que la gente pueda opinar de ti. De decirme, te voy a dar esto y te lo estoy dando y realmente no me está dando nada. Por ejemplo, ahora con el... Te han llegado a contactar algunas empresas, te han dicho, venga Lucía, un millón de euros encima de la mesa, quiero que nos promocione este... Y me pongo el pimiento en la promoción de flor. Me bailo mi sevillana, mi padre partió desde el culo, me dice, madre mía, ¿qué ocurre en ciastiana? Pues luego hay otro vídeo que también, pues que le ha petado, que le ha gustado a la gente. Claro. Bienvenidos a AgroLife Podcast, yo soy Germán y hoy estamos en uno de los episodios, para mí, de todos los que hemos hecho hasta ahora. Mira que siempre lo digo, pero hoy es uno de los episodios más especiales de todos. Primero, porque tenemos a una invitada que para mí es ya una amiga y creo que se va a considerar un antes y un después en este podcast, lo que es en la creación de contenido agro, sobre todo en Almería. Y aparte porque es una persona que sabe mucho, sabe transmitir muy bien y yo creo que, bueno, va a ser un referente en el campo, bueno, lo es ya y lo será en los próximos días. Y estamos pues aquí ante la consejera de Agricultura de la Junta Andalucía, Margarita Díaz, bueno, creo que no se llama así, nada, perdona. Estamos aquí con Lucía Morales de AgroFamily. Bienvenidísima, Lucía, ¿qué tal estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme. La verdad que a mí estas cosas me gustan y luego me hace mucha ilusión el compartirlo sobre todo contigo, que ha sido todo muy familiarizado, sobre todo con las redes sociales, porque tenemos también el mismo cultivo. Y mucha gente decía, es que está guay ver cómo uno lo transmite y cómo lo transmite otra persona. Y cómo al final los dos queremos lo mismo, mostrar lo que es la agricultura, el esfuerzo que hay detrás y que siempre se aprende. Somos muy constantes y sobre todo el valor que hay que darle, porque eso es lo primordial. Y yo veo que tanto tú como yo lo estamos defendiendo. Entonces veo muy importante el podcast de hoy, porque lo vamos a intentar resumir todo y tocarlo. Y luego sobre todo las dudas que siempre les surgen a los demás, que ya dicen, es que soy influencer. Y dices, yo no me considero influencer, pero aquí vamos a tratar de explicar todo lo que se nos va dando en el día a día y las consecuencias que se dan. Claro, no, a ver, ha dicho una palabra que es lo influencer. Yo siempre lo digo que, a ver, realmente la palabra está bien, está bien dicha, porque sí, tú de alguna forma... Es que generas contenido. Claro, estamos ya de alguna forma influyendo en ciertas personas, de alguna forma, aunque no lo queramos, pero sí que hay muchas... Yo ya tengo incluso gente con la que somos, llamámosle amigos virtuales a través de las redes. Y sí que a veces te piden consejos incluso, entonces ya de alguna forma estamos influenciando. Pero a mí no me gusta mucho esa palabra, porque bueno, ya lo sabes, ¿no? Cuando te ven y muchas veces te dicen, ah, mira, este es el influencer, jaja, ¿no? La típica... Por lo tanto, no te toman a lo mejor más en serio, porque se piensa que cuando te van a dar en persona, que eres totalmente diferente. Y luego te ven y dices, joder, pero si eres súper sociable, eres súper simpática. Dios, me ha encantado haberte saludado, cosas así. Y a lo mejor cuando te tachan de influencer, se piensan que ya eres otro nivel y que tu personalidad va a cambiar. Y no, nosotros somos personas de carne y hueso, que tenemos una perspectiva, una visión, las mostramos. Y si tú nos ves por la calle, te vamos a saludar. Y yo, oye, cuando te viene el programa en el evento de acera, fue como, jolín, sí, lo he conocido por las redes sociales, lo he desvirtualizado. Digo, pero es que ya es como un... no es una persona que conozco virtual, sino un conocido, por lo que hemos compartido antes. Eso te iba a comentar, bueno, como ya sabes, hemos hecho un guión, pero nos estamos saltando a la torera, que son los guapos. Y bueno, sin problema. Pero lo que te iba a decir, eso es algo chulo que quería comentar, y es que cuando... Bueno, aparte que me senté al lado tuya en el evento de acera, que estaba... Y no nos conocíamos de nada. No nos conocíamos de nada, y era como... yo tenía esa sensación como que ya te conocía bastante. Exactamente. Como que yo te conocía mucho, es decir, mucho. Estamos hablando de que ya te conocía como si fueras una amiga de hace cinco años, ¿sabes? Sí, como nos teníamos toda la noche allí... Sí, sí, y aparte que era como que... como si hubiéramos ido juntos al evento. Efectivamente, ¿sabes? Y realmente es algo que, bueno, yo creo que también la gente, ¿no? Cuando nos ve... Porque eso me ha pasado con gente cuando interactuamos con ellos, que piensan que son tus amigos, ¿no? Que tienen esa cierta confianza. Porque a mí me pasa muchas veces que me escribe gente, y pues... No es que me escribiera una burra de gente, pero sí que hay muchas veces que no les contesto. Porque o no lo veo, o mejor estoy hablando con varios a la vez, y luego tal, y tengo mi vida, y mi historia. Y luego es como que se te cabrean, ¿no? Se cabrean contigo y dicen... Es que voy a hacer tres días, estoy esperando aún la respuesta, y yo... Uf, es que... No me da la vida. No me da la vida, es que no puedo... Yo muchas veces lo digo, digo, bueno, si alguno se ha quedado con algo pendiente, pues que me vuelva a escribir, porque yo, vamos, yo sí que algún día me va a matar mi mujer, porque... Oye, que estoy aquí. Que estoy aquí, hola. Es decir, que me pongo mejor a ver una peli. Y estoy en el sofá, y abro el Instagram, tengo diez mensajes, y me pongo a contestarlos. Pero claro, esos mensajes los desencadenan en diez conversaciones, que al fin y al cabo luego tengo que cortar. Y pierdes el hilo, o... Sí, te entiendo perfectamente. A mí, no es que se me hayan cabreado, pero a lo mejor sí me ha pasado que subió luego una historia, y me han respondido a la historia. Y luego ha sido como, Dios, tengo un mensaje antiguo que no he respondido, me han respondido a la historia. Digo, mira, perdona, pero es que no me da la vida. O tienen mucho chat, o son audio, y el audio a lo mejor en ese momento no lo puedes escuchar, y lo dejas, se te archivan, y... Pero que bueno, que vosotros insistís, que nosotros en todo lo que podamos ayudaros, todo lo que podamos abriros la mente, explicaros, porque ya hay mucha gente que, yo no sé si a ti te pasa, pero que te escribe de fuera, y te dice, ¿vosotros cómo tratáis esto? O son curiosos, y dice... Por ejemplo, el otro día me escribió un muchacho de, no sé si era de Asturias o de Cantabria, una zona del norte, y a la hora de solarizar dice, nosotros aquí no solarizamos, y aquí la cubierta de la finca no dura hasta 10 años. Dice, ¿cuánto te dura allí? Digo, pues aquí como, lo normal debería de ser 3, pero se te puede acceder incluso hasta 5 o 6 años, que eso ya es como mucho. Dice, pues aquí 8 y 10 años, digo. Y ya compartes y gustas, porque es un feedback que tienes con uno con otro. Pero que, eso, que es que tampoco nos da... Tenemos nuestro trabajo, tenemos lo que nos dedicamos a la agricultura, y luego, pues también el crear contenido, el crear los vídeos... Pues es que, demasiado, ¿qué queremos? ¿Qué queremos? Cuesta mucho, cuesta mucho. Bueno, pero la verdad que estaba así, lo comparto totalmente. A mí me escribió también mucha gente del norte, y tú fíjate que yo nunca había visitado Asturias, Galicia, y de eso nunca he ido. Pero ya cada vez más como que tengo más ganas de ir a ver, incluso si a lo mejor voy, pues a lo mejor le escribo a alguien que ya tenga más contacto con ellos, y digo, oye, pues enséñame tu huerto, enséñame tu granja, enséñame... ¿Sabes? Como que al final las redes sociales... Hace ahí como una comunidad muy guapa, muy chula, que luego siempre cuando viajes a lo mejor incluso fuera de España, vaya a algún país, vaya a una zona que dices, oye, pues estoy por esta zona, alguien hace una historia, va a hacer cualquier cosa, y automáticamente ya tiene a lo mejor varias personas que te hacen como de anfitriones, y eso va a estar muy chulo. Yo creo que, bueno, es la magia de las redes, ¿no? Es lo que nos está aportando, es uno de los beneficios. Y bueno, como decía al principio, que a menos me dio un poquito ahí, estamos grabando con Lucía, pero es que también estamos estrenando... Bueno, aquí me he inventado, he reconvertido aquí esta sala, estamos haciendo aquí un estudio de boca, porque ya sabéis que yo soy muy tiquimiqui con el tema de la calidad, y siempre quiero intentar llegar un poquito más. Y bueno, ya tenía ganas, ¿no? Porque siempre que tenía que quedar con la gente, o me tenía que desplazar a sus lugares de trabajo, tenía que ir a los invernaderos, que eso me encanta, y lo voy a seguir haciendo porque me gusta conocer los cultivos, me gusta hablar con la gente, con los agricultores in situ, pero sí que aquí es un poquito más como acogedor, ¿no? Un poquito más... Tenemos maquilladoras, tenemos... Sí, totalmente, esto es todo muy profesional, vamos, que es como cuando vas a la televisión, te maquillan, te asientas, y lo tienes todo. Entonces, pues bueno, yo estoy aquí encantado por Partida Doble, que te tengo aquí, y aparte pues estamos en el AgroLife Podcast Studio, que es una de las realidades ya, y bueno, poquito a poco vamos mejorando, vamos dando ese salto de calidad. Y bueno, me voy un poquito con las redes, pero yo quería volver atrás. Entonces, quiero, Lucía, es que no quiero que tampoco suene como a entrevista. Lo que hemos estado hablando antes, que me estabas contando, me decías, bueno, pues esta campaña, vamos a repetir el pimiento, tal, pero quiero que me cuentes, que va un poco de balance. Cuéntame qué tal ha ido la campaña, ha sido positiva, ha sido negativa. Es positiva porque siempre aprendes cosas. Es cierto, pues que yo en mi caso tuve el problema del blanqueo, y yo en mi tercer año, para que no lo sepa, en mi tercer año cultivando este pimiento, y claro, la gente lo ve todo muy sencillo, o piensa que la agricultura es fácil, pero es que tienes que saber cuándo tienes que echar el blanqueo, cuándo tienes que quitarlo, cómo tienes que echarlo, el tiempo, las lluvias, los factores climatológicos. Entonces, yo he visto que este año, por ejemplo, luego el viento que vino de Levante, yo tenía los pimientos, estaban, digamos, naranjadillos, o sea, estaban naranjas, y vino el viento de Levante y me los maduró de forma más progresiva. Entonces, claro, se te dan situaciones así, que no ha sido una campaña mala, porque la verdad que, oye, firmo otra como esta. Hemos defendido, como yo digo, mucha gente me pregunta, digo, bueno, no hemos defendido. Esta campaña es una campaña de lucha, es una campaña de estar ahí agarrado a todo lo que... Y luego muy tensos con el tispar bispino, porque como el año pasado pareció, era como, tengo la escopeta cargada, como ve a uno, tengo que meter más cucumeris, tengo que echar más oreos, ¿por dónde me tiro? Porque, pues claro, son situaciones que se te dan, y como ya pasó el año pasado, que el año pasado fue un año espectacular, ya que yo pillara, vamos, con mis 25 años en ese momento, que yo pillaba otra campaña así, y eso, vamos, sería la hostia. Pero bueno, este año, pues sí, los precios, la verdad que como fueron el año pasado, se han mantenido, han tenido unos precios razonables, aunque lo que son los abonos han subido más, pero bueno, por lo general en ese aspecto, bien. Pero es cierto que luego, pues las variedades, que el crack y el microcrack y los problemas que se dan con el tiempo, pues te juegan malas pasadillas en algunos momentos, y eso, pues te puede pasar un poco factura. Es un año muy complicado, porque es lo que te he dicho antes, a mí me ha pasado lo mismo, Lucía, ya hemos estado con un tiempo en enero, en diciembre, que es que no era normal. No, no. No era normal, los pimientos maduraban súper rápido, echabas blanqueo y te faltaba blanqueo, intentabas aguantarlos, y es que no se podían aguantar los pimientos este año, porque era imposible, era imposible, porque la temperatura, es que yo creo que estamos teniendo ahora mismo más frío. Sí, que antes. Que antes, lo que pasa que los días son más largos, pero a nivel temperatura, yo creo que por la noche está haciendo más frío que antes, no sé, es un año muy raro, entonces yo creo que quizás las variedades quizás no estén tan preparadas, son variedades pues que es para que en invierno, cuando hace frío, pues la verdad es que funciona con frío, pero cuando en invierno hace calor, pues quizás se te vengan un poquito abajo. Es mi sensación, ¿eh? Sí, porque yo, por ejemplo, la variedad la había repetido, y el año pasado, yo esa variedad, a mí crackis no me dio, no tuve ningún problema, y este año, pues sí he tenido un poco de crackis. Y dices, pero esa es la misma variedad, y el año pasado la puse, y oye, me fue fenomenal. Pero ha sido por las temperaturas. Pero claro, vino a finales de marzo, ese viento de levante, esas calores, que dices, madre mía, no, no, y ya, pues claro, luego también te viene la lluvia, pues más humedad, toma crackis. Ya, pero bueno, es lo que yo digo siempre, es que, la agricultura, es así. Y no todos los años son iguales. No todos los años son iguales. yo, por eso, tú antes lo decías, que es que, yo quiero desde mis redes, dar valor, aportar valor, porque es verdad, es decir, nosotros, el trabajo que hacemos, hay una inversión tan grande, detrás, hay un esfuerzo. No lo sabe nadie muy bien. Claro. Es que si hiciésemos un balance, con la inversión, o sea, y lo mismo que creamos el contenido, explicando lo que es la agricultura, si lo hiciésemos dando números, es que, nadie se puede hacer una idea. Mira, si nada más que una cartera de semillas, ya va por 400 euros, más IVA, que no es decir, que tú estás comprando, y ya venga, son 400 euros limpios, y ya está. No, solo la cartera de semillas. Yo la he comprado yo, y efectivamente. Que pase de mil metros, necesita 5 mil euros, nada más que en semillas, luego lleva al semillero, luego a las plantas, más luego todos los abonos, todo lo insecticida, la fauna auxiliar que se incorpora, es que, es una burrada, luego sin contar, que tú tienes que arraigar, que tienes que echar agua, que tú tienes unos seguros, que tú tienes el mantenimiento de en sí, más luego el esfuerzo tuyo, de todos los días, estás ahí a pie en del cañón, y que llega un domingo, y que tú por la mañana, primero lo que tienes que hacer, y abrir las ventanas, adaptar, o cerrar, porque viene viento, o que tú te vas por lo que sea, de fin de semana, y estás nada más que pensando, madre mía, que se está levantando viento, que voy a tener que irme para allá, porque, en fin, historias que pasan, y eso es cosas que no se ven, y que cuando tú vas al supermercado, lo ves muy bonito, porque dices, esto compro, voy a comprar este que es más económico, sí, pero no llevan los mismos productos, seguramente, que lo que nosotros le estamos echando, y aunque, no haya otro producto comparativo, el que vaya y compre el producto, que le dé el valor, que digo, es que es muy fácil al supermercado, y encontrarte todo a tu alcance, y no sabes que no te puedes privar, que dices, es que quiero un pimiento, hay un pimiento, no a decir, es que quiero pimiento, pero es que en los supermercados, no hay pimiento, es muy fácil, yo lo compro y ya está, pero detrás de ese pimiento, cuando los agricultores nos quejamos, es por eso, por todo lo que hay detrás. Es que, es lo que estaba comentando, tú imagínate que tienes, todo lo que has comentado, todo el gasto de semillas, que para empezar, a lo mejor te has gastado, esto es dando precios por estar, a lo mejor 30.000 euros, te no has reconectado ni un euro, ahora, tú ya tienes tu plantación hecha, lo tienes todo, y va a empezar, dices, oye, que ya tengo ya aquí mis pimientos, vamos a empezar a recolectar, por H o por B, te viene, o una plaga, o te viene, una tormenta que te destroza todo, o te viene, pues no sé, lo que hemos estado hablando antes, una bajada de temperatura, súper grande, una filomena, y se te hiela todo, entonces, estamos expuestos, a tantos riesgos, que realmente, si un año te viene bien, yo lo digo, porque mucha gente a lo mejor, lo asocia, que fíjate, es que este año, impresionante, lo que se ha hecho, como por ejemplo el año anterior, guarda, que fue bueno, pero es que el año siguiente, es que puede ser que sea la ruina de tu vida, entonces, como no hayas guardado, y hayas sabido administrar ese dinero, pues, la va a pasar muy mal, es que no te levantas ya en muchos años, entonces, lo que yo digo, y quiero decir es, porque yo cuando, esto ya lo hablaremos luego si quieres, en el tema de las redes, cuando yo me creé las cuentas, y empecé a divulgar sobre agricultura, y empecé a tomármelo ya más en serio, como hasta ahora, a crear el podcast y demás, era eso, era que yo quería, porque no lo estaba, quería darle más fuerza, quería darle más fuerza al tema de la agricultura de Almería, porque pienso que hay que darle el valor que se merece, y luego aparte, difundir, que la gente lo sepa, entonces yo creo que, ahí es donde hay que hacer, porque ya digamos que ha llegado un momento, que sí, que la gente valora la agricultura, pero nos pone mucha etiqueta, por lo que tú has dicho, porque una campaña va bien, o dice, claro, ahora estáis quejando que los melones están baratos, porque lo estáis vendiendo a 20 céntimos, pero cuando lo estáis vendiendo a 80 céntimos, pues no estáis quejando, hombre, vamos a ver, es que si yo tengo unos costes de producción, que a lo mejor son, un suponer, tu gasto es de 50 céntimos, y tú lo estás vendiendo a 80 céntimos, dices, jolín, cuando es que sí por 20 céntimos, ya me estoy haciendo rico, pero bueno, dice, al menos está ganando, pero es que si tú, encima todo, que estás produciendo un cultivo, estás poniendo dinero, y encima todo, no te está recompensando, porque lo estás vendiendo por debajo del precio de coste, pues como para no quejarte, es como si tú vas a trabajar a una empresa, y te dice, tú vas a cobrar, pues no sé, un suponer, 1.500 euros, y luego por lo que sea, el trabajo en la empresa no rinde, no va yendo bien, y te dice, pues no, pues este mes no te voy a dar 1.500 euros, te voy a dar, pues 700 euros, y tú dices, pero si es que con eso no tengo ni para la gasolina, ni tengo para esto, ni tengo para lo otro, es que es muy bonito, que tú le pongas el precio a las cosas, a que a ti te lo pongan, es que son cosas totalmente distintas, pero claro, eso la gente pues también tiene que verlo, que no es solo, es que el agricultor solo sirve para quejarse, hombre, entiende también, pues el momento y las situaciones en las que se quejen, que no siempre se globalice, al igual que yo, por ejemplo, el año pasado fue muy buen año, y yo lo digo, pues fue muy buen año, es cierto, pues que tuvimos el trispar bispino, y siempre te quejas, porque dices, jolín, es que ha llegado ahora una plaga nueva, que no sabemos cómo vamos a defenderla, y que por culpa de pimientos marcados, eso ya no los venden, y realmente se puede comercializar, pero ya, pues al ser imperfectos, y tener sus marcas, cuestan más, pues claro, pues normal que te quejas un poco, pero en ese sentido, en algo relacionado con la campaña, pero ya es como que te ponen, la etiqueta, el agricultor siempre se queja, siempre, y luego tiene la vida maravillosa, y tiene piso, y tiene cochaz, y tiene no sé qué, hay quien sí, hay quien no, y hay quien dice, pues venga, pues de lo que he sacado, pues también tengo derecho a pegarme yo un capricho, pero es que claro, a ver, eso está hablando con la opinión de la gente, que bueno, que obviamente, la gente dice, bueno, no influye, obviamente, yo creo que a todo el mundo le influye, no, al fin y al cabo, la opinión de la gente siempre está ahí, ¿no? Pero yo cuando, te lo digo porque me ha pasado, incluso antes de temas de redes sociales, o temas de tal, yo siempre lo digo, digo, yo creo que cada uno, ya no sé si nos queremos meter en plan si el karma existe, o nada, pero yo pienso que siempre, cada esfuerzo, cada esfuerzo siempre va a tener su recompensa, más tarde o más temprano, pero va a llegar, el tema es que muchas veces, creemos que nos estamos esforzando lo máximo, pero no estamos llegando a dar esa, ese máximo, o lo mismo nos falta ese poquitín, entonces, el problema está que mucha, mucha gente cuando está a punto de conseguirlo, abandona, y se quita, en este caso estamos por ejemplo hablando de, vamos a llevarlo a la agricultura, una agricultura lleva 4 o 5 años cultivando, y le va mal, le va mal, mal, un año bien, otro mal, no llega a tener un año de estos que dices, ahora sí, respondo, pero es que a lo mejor si hubiera seguido un año más, ya tiene los conocimientos, tiene la experiencia, y dice, vale, este año voy a ir mejorando, porque yo creo que muchas veces, no voy a decir que no lo estén haciendo bien, no lo sé, porque ya cada uno es distinto, pero yo pienso que, hay que intentar ir mejorando año a año, y si tú ves que no mejoras, que no mejoras, pasan los años y no mejoras, pues tienes que hacer un poquito de, reinventarte, exacto, tienes que estudiar la situación, qué he hecho mal, qué no he hecho mal, no simplemente mirar hacia adelante, tienes que mirar hacia atrás, y decir, en qué me he equivocado, vamos a mejorarlo, y entonces puede ser que ya te empiece a ir bien, yo te lo digo por experiencia, porque yo he tocado muchos, he tocado muchos sectores, he estado en varios trabajos, he probado muchísimas cosas, y al final, lo que me ha dado resultados, o he visto que me ha funcionado, ha sido al final la experiencia, el paso de los años y la constancia, y no abandonar, y cuando he abandonado algo, es cuando no lo he conseguido, entonces, tú fracasas, cuando dejas de intentarlo, y eso está, eso está, escrito en todos sitios, sí, sí, totalmente, entonces, cuando a mí alguien me pregunta, oye, es que, qué suerte tienes, es que, guau, te has comprado un cochazo, es que, guau, vaya móvil lleva, no sé, vaya camiseta, pues mira, chico, o chica, me lo he ganado, sinceramente, nadie me ha dado nada, inténtalo tú, lo digo muchas veces también, yo se lo he dicho a gente, digo, yo, a mí, jamás, cuando veo a alguien, que le va bien, que dale, yo lo aplaudo, porque yo sé el esfuerzo que hay detrás, de conseguir eso, a ver, es cierto, y hay un bajo porcentaje, que si se lo, esa gente, hay gente que se lo encuentra todo hecho, eso no lo vamos a negar, pero si tú te lo encuentras todo hecho, y tú no le aplicas la misma constancia, la misma disciplina, el mismo esfuerzo que el que te lo ha dado, lo va a perder rápido, conforme viene se va a ir, entonces, ahí es la clave. desde abajo, subí arriba, a de arriba, mantenerlo, o baja, porque si tú no lo trabajas, es muy fácil que lo pierdas. Claro, o incluso subirlo, ¿vale? Porque yo tengo amigos, por ejemplo, que los padres han tenido finca, y claro, y ellos han llegado, y han, pues claro, pues la finca a lo mejor ya, pues pagada, con su camión, con su, solo para llegar, y empezar a facturar, entonces, obviamente, eso es una ayuda, pero es que, estos amigos, empezaron a lo mejor, con 5.000 metros, o una hectárea, y a lo mejor ya están, han escalado a 3, 4 hectáreas, ¿vale? Y les va súper bien, y están ahí dando el callo, y siguen yendo los domingos, al invernadero, y siguen manteniendo, lo mismo que, que han mantenido mejor sus padres, en este sentido, entonces, ¿tú crees que yo, a esa gente, te lo digo porque me ha pasado, llegan con un, yo qué sé, un BMW, un M4, a la puerta, y yo, yo voy a decir, yo le voy a aplaudir, le voy a decir, ole tú, ole tú, te la has ganado, ole tú, porque, eso no ha sido así, tú has llegado, y has estado trabajando, y te la has podido currar, que sí, que has tenido, obviamente, una ayuda de tus padres, pero, no te han dado el M4, que ya te digo, que habrá gente, habrá excepciones, habrá gente que sí, pero no es lo normal, entonces, en lo que estábamos hablando, en ese sentido, yo pienso que, cuando alguien opine, o te diga, mira, tal, directamente, lo primero que tiene que pasar, es que no te afecte, y si dicen algo, pues le dices, inténtalo tú, ¿vale? Y eso es como, por ejemplo, el tema de, a lo mejor, de las redes, porque a mí, por ejemplo, no sé si a ti, a ti te habrá pasado, y ya, vamos comentando cosillas de estas, pero sí que ha habido gente, que me ha dicho, yo subí haciendo, no sé, algo, por poner un ejemplo, es que eso no se hace así, es que eso lo está haciendo mal, para subir eso no lo suba, y yo le digo, mira, yo, lo primero que subo lo que quiero, porque son mis redes, entonces yo subo lo que, lo que yo quiera subir, si no quieres ver, pues no lo veas, es decir, yo creo que no, no se le cobra a la gente, y tú puedes coger, y eres libre de ver mi contenido, o no, ahora, pero, yo le, lo que lo invito a ellos, digo, vale, digo, parece perfecto, digo, mándame un vídeo, como se hace, o si quieres, yo te voy a seguir, súbelo tú, que quiero, yo quiero aprender, yo lo que quiero aprender, de lo que tú, de lo que tú sabes, mejor que yo, porque tienes más experiencia, por lo que sea, vamos a aprender juntos, no me vuelven a contestar, directamente, y mira que se lo dices con buenas palabras, y no, y nunca se lo digo mal, vale, nunca se lo digo, me ha pasado, me ha pasado muy poco, pero a lo mejor hay dos o tres que me han pasado, sobre todo al principio, ya no tanto, pero al principio cuando estaba empezando, sí que me, me ocurrió varias veces, y bueno, pero, son cosas que, están ahí, es decir, al fin y al cabo, tienes que, digamos, enfrentar a todo tipo de, de personas, porque las redes, pues, abarcan mucha gente. Yo, algo de lo que, le tenía más, más respeto, cuando decidí hacerlo, era eso, la repercusión que puede tener la gente, luego al ver estos vídeos, por si son muy críticos, o, cómo se puede, no sé, cómo, cómo te pueden, no es tratar, sino, la forma que pueden tener ellos, cuando tú, son las pocas, porque yo, yo ya lo dije, que yo todo lo hago, desde mi punto de vista, y como yo lo he aprendido, y como yo lo sé, pero claro, hay gente, pues, que a lo mejor no tiene educación, y te suelta lo primero que tal, y dices, tío, para el carro, es verdad que no me ha pasado, pero, veo, en otras, en otras publicaciones, de otro tipo de gente, y dices, jolín, tío, ten un poco de respeto, que somos, somos humanos. Yo creo que, relativamente, claro, yo creo que, a nosotros, los que estamos creando continuación, no nos pasa, pero luego, cuentan más grandes, gente más, que tiene más repercusión, a ellos sí que les pasa, y yo he visto gente que, bueno, ellos lo dicen incluso, que están, de cara a la cámara, todo bien, pero luego por detrás, de las críticas, les afectan mucho, el tema de los comentarios, y además, están en depresión. Quizás como nuestro nicho, nuestro, es agro, hay otra mentalidad, y por eso, no tenemos, ese tipo de haters, como, sí, sí, como tiene otro tipo de, en otro enfoque, en otros sectores, porque lo veis, y dices, madre mía, si es que hasta a mí me da pena, digo, ¿qué clase de educación es esa? Ya no por la educación, por la persona, sino, es que, lo que estás poniendo, si se lo estás diciendo a una persona, que no conoces, y te hace el valiente, a través de redes sociales, ¿cómo serás tú en persona? Ya. Pues yo eso es algo, que le tenía respeto, sobre todo, cuando empezás, cuando empezás, digo, porque encima tú, que yo lo voy a hacer, con mi buena fe, de dar a conocer, y que luego tengáis a gente, ahí a cuchillo, a cuchillo, a cuchillo, dices, pues te quemas, te aburras, y dices, encima tú, ahora, lo que yo veo en este sector, la verdad que la gente es muy sociable, muy simpático, intentan colaborar y ayudar lo que puedan, socializan a ellos, y te dicen su punto de vista, a veces te lo dicen su punto de vista, pero con respeto, te dicen, pues mira, pues yo lo haría así, algunos me dicen, eso que está haciendo, esa forma es muy lenta, pues bueno, pues será muy lenta, pero para mí es más cómoda, bueno, es respetable, o a lo mejor, uy, es que eso no es ecológico, y se lo explica, y ya pues dice, ah, pues mira, pues sí, pues pensaba que no, que tal, en fin, es distinto. A ti te afecta mucho, te afecta mucho lo que la gente pueda opinar de ti, en ese sentido, imagínate, yo qué sé, a lo mejor antes de subir un vídeo, que tú digas, este vídeo, pero no lo voy a subir, porque pueden pensar de mí que, no sé, lo que sea que no. Pues al principio, sí lo miraba más, y sobre todo a lo mejor, como era, no era lo políticamente correcto hablando, me decían, es que has dicho bicho, en vez de decir plaga, y yo decía, hay que ver, pero el contexto tú, también falló de mí, porque a lo mejor, en vez de decirlo bien, pues lo he dicho, pero claro, porque es mi vocabulario, o como yo, yo bicho y plaga, pues a lo mejor, no sé, es un tecnicismo, ¿no? A mí esa gente, Lucía... Hay que ver cómo van, a... Quédate con el contexto, no vaya a este, pero ya llegó un momento, que yo dije, mira, yo soy, voy a ser natural como yo soy, es verdad, pues que hay cosas que intento a lo mejor expresarlas mejor, para que no lleve a confusión, pero es como el otro día, el contenedor que, o sea, el camión que te recoge las matas, pulpo de toda la vida, el pulpo, claro, pero hay gente que a lo mejor no sabe lo que es un pulpo, pues intenté a lo mejor explicar, pues bueno, lleva un cajón, y con el pulpo lo coge, lo deposita, bueno, pues a lo mejor hacerlo así, por no darlo por hecho, porque a lo mejor hay gente que yo entiendo que no se dedica a la agricultura, y dice, pum, 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 poca, eh. Para eso están los comentarios, yo lo digo muchas veces. por eso yo ya siempre digo, cualquier cosa, os leo, comentadme, y ya la mayoría sí, eso es lo que hacen, o me dicen, el otro día me preguntaron, dice, ¿es lo mismo plastificas que solarizas? Pues digo, mira, pues se está interesando, o ya pues le expliqué, el por qué lo calificaba como plastificas, y como realmente solarizas. Normalmente, yo esto es algo que, bueno, lo he aprendido así con la experiencia de poco, antes sí creaba otro tipo de contenido en redes, pero tu siguiente vídeo, tu siguiente vídeo siempre está en los comentarios, siempre. Sí. Cuando no tengas algo que subir, mira los comentarios, te echas vídeos atrás, y los lees, y dices, por ejemplo, en este sentido, tú has dicho pulpo, que yo, yo, es que yo antes al principio también me pasaba eso, porque sí que recibí ciertos comentarios, que me decían, es que eso no se dice así, es que Dal, es que, ¿sabes? Buscando mejor, que era una palabra más técnica, porque yo soy como tú, yo llevo un lugar, la transparencia y la transparencia. Tres años, yo no estudio agricultura, yo siempre lo digo también, como tú, es decir, estamos aprendiendo sobre la marcha, esto va a ser una evolución, que dentro de diez años, miraremos otra y diremos, guau, cómo he mejorado, cómo he cambiado. Yo desde agosto hasta ahora veo el cambio, imagínate cuando pasen los años. Claro, entonces, en ese sentido yo que, que te digo, esa gente, esa gente, mira que yo a mí, todo el mundo en general, no, no siento, nada por nadie, bueno, siento mejor por los amigos y demás, pero, gente así que no la conozco de nada, tampoco, es que me da igual, pero es que hay gente que realmente, intenta siempre buscarle esa punta a todo, ¿no? Entonces, esa gente a mí, sí que me revienta. Yo en TikTok, en TikTok, yo eso es donde más lo he detectado, yo no, te iba a comentar, porque ahí, hay más, más variedad de edades. ¿Qué diferencia ves, Lucía? ¿Qué diferencia, qué diferencia ves entre Instagram y TikTok? Porque hay diferencias, hay muchas, muchas, ¿eh? En Instagram veo más educación que en TikTok, por ejemplo, no sé si a ti te ha pasado, pero yo a mí sí, sí lo he detectado. Luego, Instagram lo veo que, digamos, a lo mejor un enfoque más para jóvenes. Sí. Y en TikTok, pues con la cosa de que tú realizas los vídeos, ahí te encuentras de todas las edades y de todo. Sí, sí. Pero, luego, como ser más crítico, son a lo mejor en TikTok. En Instagram, te sigue más gente que realmente está interesado y le gusta lo que subes o quieres saber sobre el tema y luego en TikTok te puedes encontrar más high test, más de este de que ve el vídeo, no te lo ve entero y en la primera de cambio que ve algo que ya no dices, ya no te habla de lo que es el vídeo, pero te pone un comentario, pues como por ejemplo, es que explotáis a las personas. Bueno, eso es la orden del día. Y dices, pero ¿qué tiene que ver lo que estoy hablando? O subí uno, por ejemplo, un vídeo de un festivo yo trabajando y decía, la agricultura no entiende de festivos. Sí. Eso soy... Tú te vas por ahí. Pero deja al trabajador. Ahí yo solo para hacer el vídeo. Sí. Digo, mira, de verdad. Digo, la gente se mete, es que le saca punta a todo. Yo en ese sentido, es verdad, porque yo creo que, ¿sabes lo que pasa? Bueno, es mi sensación, que no sé, ahora tú me lo dirás. Yo pienso que, por ejemplo, en TikTok, es como que la gente se piensa que es más anónima. Sí, sí, totalmente. Y luego en Instagram... Por eso son más haters. Claro, y es como que, bueno, sin problema, es como el comentario es más fácil, porque no sé si ha sido pasado, pero a mí, por ejemplo, en Instagram, no recibo muchos comentarios en los vídeos que subo, pero sin embargo, me bombardean a mensajes. Yo antes me he pasado eso mucho, sobre todo en mensajes, que yo decía, pues si te he puesto que me lo pongas por comentarios para poder ayudar a los demás, o porque al menos si alguien lo ve, y oye, pues si surge una duda, pues puedo hacer otro vídeo, y a raíz de eso aclaro ese tema, pues sí veía que era todo por Instagram, o sea, por mensaje directo, y luego por comentario poco. Ahora es cierto que últimamente, en tema de comentarios, se van soltando un poco, pero que les cuesta, o eso de que salga su nombre, que me está comentando, y se ve que alguien que lo vea, que diga, uy, le ha puesto ese comentario, o por si, a lo mejor lo que me está preguntando, vaya, sea que alguien diga, escuche, que novato, no sabe eso, no lo sé, pero si es verdad lo que tú dices, que por Instagram, o sea, por mensajes, más que por... Sí, es verdad, es que es tal cual, yo creo que la gente, a ver, yo desde aquí, animo a que comentéis, ¿vale? Porque... Lo hacéis mucho más, menos. Sí, es que estar respondiendo mensajes por directo, la verdad que muchas veces se te van, yo por ejemplo sí que a veces, pues le dedico un ratillo, digo, venga, me meto en comentarios, a ver qué comentarios hay, y voy respondiendo, pero es que en los mensajes se hace más complicado, porque luego al final te engancha una conversación, va avanzando, va avanzando, pero era curioso, porque yo tenía esa duda, yo TikTok lo veo como más salvaje, más jungla, también por ejemplo, lo noto, que en TikTok también es como que tiene más, ¿cómo se dice? Más, no me sale la palabra. Más repercusión a la hora de los vídeos, que se viralicen, Sí, correcto. Que llegue a más gente. Efectivamente, tiene como más descubrimientos, tus vídeos como abarcan más... A mí siempre, los vídeos suelen tener como más visitas, ahora ya no sé yo si luego por ejemplo, no sé, es que es muy raro, porque no sé si te ha pasado a ti, a lo mejor yo subo un vídeo a TikTok, que no tenía ni pensado subirlo, y un montón de visitas, por ejemplo, el que subí, el que más viral se me hizo hace poco, es de la moto, que se la ha visto todo el mundo, no sé si ha llegado casi a dos millones, tiene ya en TikTok, lo subí al Instagram, sí, ahí va avanzandillo, pero no ha llegado, bueno, ha cogido un montón de visitas también, el vídeo funciona súper bien, pero se ha quedado mejor en 400 o así, para que veas la diferencia, una diferencia abismala, siguen siendo muchísimas visitas, pero hubo un vídeo que lo subí así, tal cual, pues fíjate la diferencia, o luego vídeos que en TikTok, no sé, 2.000, 3.000 visitas, y luego me di cuenta que en Instagram va por 30.000, 40.000, hay muchísimas diferencias, a ver, si es cierto que cuando hace un vídeo bueno, que lo peta en una red, lo peta en la otra, por igual, y eso es algo que, eso está claro, y LinkedIn, ¿qué tal LinkedIn? porque es algo que me está gustando, ¿tú lo trabajas en LinkedIn? Yo sí, yo lo trabajo bastante, ahora lo tengo más frenadillo, la verdad, porque intento como que a lo mejor se vuelquen más, como Instagram, por ejemplo, tiene la historia, y TikTok también, pues intento que veas más, la historia de TikTok no la ve ni Cristo, claro, ya, eso no lo ve nadie, porque yo subía antes, pero ya no, pero subo muy de vez en cuando, a lo mejor una, pero si es verdad que yo había una racha, en la que subía bastante contenido en LinkedIn, y oye, mis vídeos podían tener perfectamente 150, 200 me gusta, o sea, que pase a una red social que, es muy rara, no la ves tú dir a mí, es como un Facebook, pero de trabajo, pero es que yo la veo raro, porque yo a veces me pierdo, ya a veces que entro, y no sé ni cómo ver mis propios posts, ¿qué te pasa a ti eso? No sé, es que no la entiendo muy bien, tampoco le he dedicado mucho, porque le he cogido el manejo, pero sí, pero que si le pilla su, yo he visto que tiene repercusión, y luego también como, hay muchos técnicos, hay comerciales, empresas, gerentes, yo veo que, a mí me sigue bastante gente, gracias, porque le llama la atención, sobre todo subí, este invierno es de la lobularia, como con la fauna auxiliar incorporando, y hasta gente de México, de Argentina, de otros países, pues claro, es un vídeo también, pues que se veía todo en mi pasillo, lleno de lobularia, es impresionante de verlo, y claro, pues ese vídeo también tuvo mucha repercusión, y casté muchos seguidores, gente haciéndome petición de amistad, gracias, pues claro, pues que es un contenido, que a lo mejor va con su ámbito, con lo que ellos están trabajando. Hay mucha gente, sobre todo profesionales, de nuestro sector de la agricultura, que están ahí, yo por ejemplo, el podcast que hice con Francisco Martín, de Sotrafa, fue gracias a LinkedIn, ese podcast salió de LinkedIn, porque vi un par de publicaciones, suyas, súper interesantes, con el tema de la solarización, entonces le escribí a través de LinkedIn, y ya bueno, nos dimos los teléfonos, estuvimos hablando, ya coincidía de que venía la Expo Levante, quedamos en Expo Levante, y ahí le propuse lo del podcast, pero tú fíjate, esa conexión salió en LinkedIn, y a parte salió, aparte que yo aprendí una barbaridad, salió un muy buen episodio, y eso no es la magia de las redes, lo que pasa es que LinkedIn sí que es algo que, poco a poco, porque yo básicamente lo tengo para subir los podcasts, ahí cuando voy a subir un podcast y tal, pero sí que quizá haya que plantearse, darle más caña, darle un poquito más de caña, porque a mí TikTok me está quitando las ganas, no sé a ti, a ver, yo lo subo todo a todos lados, yo, hay veces que solo subo en, yo empecé, tanto Instagram como TikTok, los dos por igual, y yo TikTok tenía mucha más repercusión que en Instagram, en Instagram, muy poco, poquísimo, pero oye, yo no sé cómo, entre una cosa a la otra, ahora tiene mucho más alcance para mi Instagram que TikTok, para que un vídeo en TikTok se me viralice más, en Instagram, tres veces más, qué curioso, sí me ha pasado, que yo digo, pero hay que ver, digo, si debería de ser, y a lo mejor en TikTok, se me han quedado como paralizados los seguidores, y en Instagram, es que de un día para otro a lo mejor, es que me suben 100, no me preguntes cómo, creo que han cambiado algo, sí, creo que han cambiado algo de, algo han hecho, sí, porque yo veo, por ejemplo, que a lo mejor de golpe, recibo un montón de me gusta, o comentarios de un vídeo que a lo mejor subí hace un mes, sí, y eso por ejemplo en TikTok no pasa, en TikTok el vídeo te dura tres días y muere, y en Instagram es como que el vídeo aguanta más, es decir, a ti te puedes, de hecho a mí me pasa, que yo muchas veces veo posts, me meto en la lupa, y estoy viendo así, algún tipo de contenido y demás, y veo que a lo mejor veo este y digo, pues se lo subió hace dos meses, y me ha salido, es contenido que está bien, pero sí, es como que algo han cambiado ahí, y le están dando como más, la palabra que no, no me sale todo el rato, es como que más, se prolonga la, se prolonga YouTube, que un vídeo que es realmente un vídeo que está bien, aguanta siempre, esto se le llama un evergreen, que es un vídeo siempre verde, que es un vídeo que siempre te busca visita, sí, pues yo creo que sí, porque ya te digo, yo, ha sido toda la inversa, que hasta yo me quedaba flipada, digo, ay mía, y luego también un poquito el tema de lo que tú dices, la gente que es más, en TikTok es más, a veces que se te quitan un poquito la gana en ese sentido, pero bueno, que a mí me gustan todas las redes, yo siempre lo suelo, publicas todo y demás, así que, luego además, hay distinto público, y hablas con uno, y es un encanto, te vas a otras redes sociales, te vas a otro tipo, pero es que, la verdad que, no nos podemos quejar, que la mayoría, ¿tú cómo ves el panorama, agro, redes sociales, ¿cómo? Pues veo que, no está fomentada, o sea, somos muy pocos, y quizás por eso, está llamando a lo mejor más la atención, o estamos gastando más, yo lo veo que tiene, que hacemos bien en involucrarnos, y en trabajárnoslo, aunque no lo tomemos como un hobby, pero dedicarle también su tiempo, porque es recíproco, y veo que ahí, echan en falta, a lo mejor, que haya ese tipo de contenido, que se suba a temas de agricultura, porque estamos acostumbrados, pues las típicas que enseñan a más que ropa, o promocionan, venga esto me he comprado en X tiendas, mira lo que me tal, o del maquillaje, o, mira por ejemplo, de los talleres, el ángel, el ángel de ahí, que lo está petando, lo está petando, no había mucho, como a él, no hay mucho, y mira, pues ha tenido que llegar a él, y mira que bien le está yendo, ha creado, ha creado, claro, ha creado, es que, ya no iríamos a, que tú creas como tu propia marca personal, es decir, ya no es, porque claro, tú te estás poniendo como tú eres a la gente, entonces tú estás creando, una marca, una marca personal, que la gente ya a lo mejor, sí, le interesa mucho la agricultura, pero ya también es como, lo que estábamos hablando antes, se siente más familiarizado, es como que ya, te ven todos los días, o prácticamente todos los días, y es como que, eres parte de su círculo de amistad, y eso a mí, sí me lo han dicho, y entonces, ahí es cuando, dices, mira, pues no lo estaré haciendo tan mal, o te das cuenta de, la falta que hace personas como tú, que lo hagan, a mí realmente, eso es lo que, me hace aguantar, y seguir, en este mundillo, y querer mejorar, y querer, realmente, el feedback positivo de la gente, porque si a lo mejor, tuviéramos un feedback, y como tú dices, pues mucho hate, gente que tal, no, dices, ¿para qué? ¿para qué? porque no estoy aprendiendo, me están criticando, todo les parece mal, todo les parece mal, si esto es lo que me va a hacer, es crearme, que aquí hay una depresión, y tienes que cerrar, pero no, es lo que estabas comentando tú también, antes, el tema de, no sé si, porque en el mundo agro, hay muy buena gente, en general, los agricultores somos, muy humildes, y muy campechanos, exacto, y entonces, yo creo que ahí, pues, por eso está funcionando tanto, pero es que a mí me sorprende demasiado, y lo estábamos comentando, antes de grabar, que, digo, es que, a ver, yo cuando empecé, que era por el tema, pues, yo quiero, era, digo, pues es que yo tengo un producto, estoy creando, fabricando un producto, para que al cabo lo está, creando, que es un, un pimiento, un pimiento en este caso, o un tomate, o lo que sea, digo, y quiero dar ese valor, porque es mío, y quiero coger, y que la gente lo valore, cuando lo tenga en sus manos, exactamente, y luego aparte, también, pues bueno, gente que tengo de fuera, que no sabía lo que era un invernadero, y entonces, pues todo eso, te hace que, quieras seguir, quieras, no lo dejes, y que veas que la gente muestra ese interés, es como que te anima más todavía, decir, oye, pues, aunque haga el contenido de esto, pero voy a enfocarme también en esto, porque veo que realmente, ellos buscan más, quieren más, o les sorprende, la forma de trabajar que tenemos aquí, o cómo es el sistema que nosotros tenemos, porque claro, en las redes sociales, o sea, en televisión, salen mínimo, de la agricultura, o a lo mejor, porque van a una finca, se graba, pero que te esté explicando a una persona, cómo riega, cómo es la balsa, en los goteros, aunque, si muestra un poco de interés, dice, es que me parece sorprendente, yo, por ejemplo, yo tuve en bachillerato un profesor, que se llama Gabriel, que él ahora está en, ya no está, está en Andalucía, está en Jaén, en un pueblo, dando clases, y me escribió y me dijo, mira Lucía, dice, como he visto que subes contenido relacionado con la agricultura, dice, ahora estoy con el tema del sector primario, de cómo es la agricultura, el regadío, el secano, todo esto, dice, ¿te importaría hacerme un vídeo que se vea lo que es tu finca, y explicándome un poco cómo es, pues todo, y oye, pues se lo mandé, y luego hasta sus alumnos, siguiéndome y dándome las gracias, porque habían complementado su teoría, o sea, lo que es el temario, con lo que es la realidad, lo estaban viendo, no es lo mismo que tú lo veas en un libro, y ya está, a que un profesor te ponga un vídeo de una de sus alumnas, que cómo te explica su finca, y encima todo, te dice, mira, esta es su red social, si queréis ver algunas cosas que os muestren más interés, seguidla y velo, y que luego ellos te escriben y te digan, mira, es que me parece muy interesante el vídeo que no has hecho, te voy a seguir, porque quiero seguir conociendo lo que es la agricultura, oye, pues son cosas que al final, te enriquecen como persona, porque dices, lo estás haciendo, y estás ayudando a los demás, y estás dando una visión, y que tengan una cultura, esas personas, que no tienen la posibilidad, de estar aquí debajo del plástico, porque claro, para nosotros es algo normal, pero para ellos, algo totalmente desconocido, y más que son jóvenes, que son chavales de 17, 16, 18 años, como mucho. Ya ves que en esa edad están ya... Que se interesen ya, pues dicen, mira... Yo eso lo asocio mucho también al tema de la enseñanza, ¿no? Porque cuando tú enseñas a los chavales, les transmites esos conocimientos, y luego tú ves cómo van evolucionando, y cómo ellos, pues por ejemplo, se sacan sus títulos, sus certificados, pues te da una satisfacción muy grande, es decir, he hecho las cosas bien, he hecho el trabajo bien, de alguna manera, es una recompensa muy grande, entonces, más allá de lo económico, pero esa recompensa, ¿no? De que, en cierto sentido, estés ayudando a alguien, o estés simplemente haciéndole que, si tiene un mal día, pues ve tu vídeo, y aunque sea, se echa una risa, o aprieta algo, pues fíjate que, parece a lo mejor una tontería, pero estás contribuyendo a un bien, ¿no? Y eso también es parte de las redes sociales, entonces, eh, tienes muchas satisfacciones por muchos sitios, aparte de, bueno, de, porque tú también, pues, aprendes mucho, ¿no? En ese sentido. Yo, cuando más estoy aprendiendo, está haciendo ahora, porque antes sí, pues mi padre me explicaba, y, pero, claro, era mi padre, el técnico, y yo, y yo ahora, hasta enseño a mi padre, cuando tiene un problema, me dice, yo también, me pasa que a mí no me hace caso, ¿no? O sea, a ti, pero a mí mi padre no me hace caso. Ya, a lo mejor habla con un amigo, le dice, pues yo, mi cría me ha dicho de este producto, que le han dicho por las redes, que tal, que no sé qué, oye, y lo ha usado, y parece que me está yendo bien, tal, no sé cuánto, y ya muchas veces me lo dice, y dice, tengo este problema, dice, mira a ver si tú con tus contactos, puedes ver cómo lo podemos solucionar, o mira, ahora toca esto, con la solarización, pregunta a ver si van a echar algún producto, o tal, no sé qué, dice, porque la verdad que yo este año, no sé, estamos un poco perdidos, ¿cómo lo vamos a hacer? Digo, mira, yo, yo pienso que así, o tal, dice, tú, tú pregunta a ver, tal, porque antes estaba también el metansodio, que era así más famoso, pero ya, pues, el metansodio se ha puesto en un nivel que eso, vamos, parece oro, pues dice, venga, pues a ver si, digo, mira papá, no nos vamos a rayar, vamos a echarle agua, si no tenemos problemas en la tierra, no pasa nada, y ya él, pues seguía de mí, y dice, bueno, pues mira, pues ya está, pues tienes razón, ya está, vamos a hacerlo. Hay que tener mucho cuidado en ese sentido, porque cada vez está más ajustado el tema de la rentabilidad, y está todo tan caro que si te lías a echar cosas, luego los beneficios menos, es que al fin y al cabo se te va el dinero, ahí, y al fin y al cabo las empresas lo están para vender, eso está clarísimo, y entonces, ahí quería yo enlazarte un poquito la siguiente pregunta, el tema de colaboraciones con empresas, ¿cómo las llevas? ¿Te han llegado a contactar alguna empresa? ¿Te han dicho, venga Lucía, un millón de euros encima de la mesa, quiero que nos promocione este producto? vamos, ojalá, no, pero es verdad que hay empresas que ya se interesan, porque ven, te ven tan natural, y ven que a lo mejor, están respondiendo, o a lo mejor te van haciendo seguimiento, y van viendo cómo te van, no lo sé, en qué se guían para eso, pero sea cierto que, yo de no, para el poco tiempo que llevo, no me puedo quejar de la repercusión que están teniendo los vídeos, y que cada vez me van constatando más, y a veces haciéndome ofertas, es cierto, que soy, no soy una persona que, ya porque me ofrezca esto, y te doy tanto, venga, ya está, ya te lo voy a coger, no, tengo que valorarlo antes, y yo ves que realmente me va a dar un beneficio, o hay cosas que a lo mejor las desconozco, y digo, bueno, pues lo puedo probar, porque el no ya lo tengo, voy a probarlo, a ver cómo me va, y lo mismo le puedo ayudar a la gente, y también le ayuda a esa persona, a que dé a conocer su marca, o dé a conocer su producto, pero sí es cierto que ya, van saliendo cosillas, aunque parezca que no, están ahí, echándole el ojillo, a las redes, yo, a ver, yo me quedo sorprendido, porque, en el tema de, bueno, tal vez hablamos con, una pregunta que tienen en mente para ti, porque yo creo que llegamos a muchísima más gente, de la que nos pensamos, sí, porque, yo hay gente que, hablo con ellos, y ya lo saben, y digo, pero si, que yo sepas, si tú no me sigues, ni, yo creo que no tienes ni Instagram, y has visto este vídeo, sí, es que me lo compasó un amigo, tal, al fin y al cabo, luego, aunque a lo mejor tú no tengas esa, reproducción como tal, pero si le ha enseñado, al lado del vídeo, tal, y ya te tienen, te tienen más o menos controlado, porque, quieras que no, a ver, tampoco no es muy grande el campo, vamos a decirlo, es decir, Almería tampoco no es que sea Madrid, hay relativamente poca gente, pero ya quieras que no, ya cuando tienes una constancia y demás, la gente te va conociendo más, yo con el tema de la empresa, sí que, bueno, sí te ponen, se ponen en contacto contigo, muchas veces, la mitad de las veces, no le hago caso, porque básicamente no tengo tiempo, y es una de las cosas que he aprendido, porque yo antes, yo tengo un problema, y es que yo no puedo decirle que no a la gente, ni a nadie, yo, tú me dices algo, y yo a todo el mundo le digo que sí, y es un problemón, porque luego al fin y al cabo, es tiempo, que te estás quitando tú de hacer cosas productivas para ti, para darle ese tiempo a la gente, y el tiempo es dinero, y el tiempo se puede comprar, eso, quien te diga que no, tú puedes comprar tiempo, porque básicamente, tú coges, y le dices, ah, que hoy tengo que, yo qué sé, pintar una pared, pues contrato un pintor, ah, no, que es que tengo que barrer el suelo, pues, contrato a alguien que me barra el suelo, no es que tengo que editar un vídeo, contrato a alguien que me edite el vídeo, y ese tiempo, tú lo estás comprando, entonces, igual que en el invernadero, en vez de ponerte tú como yo, agrapear en tres mañanas, pues digo, no, voy a contratar a alguien y lo hago, pero, sí que es cierto, que ya he aprendido a decir que no, ¿por qué? porque te comento, había muchas ocasiones que al principio, sobre todo al principio, me contactaban, pues, empresas, hermano, que te quiero enseñar esto, que esto es increíble, que ya verás, o un producto, o una máquina, o lo que sea, yo que sí, yo que, iría, perdía mañana entera, o dos mañanas, o tenía que ir yo a tal sitio, y, luego realmente, a mí no me, aportaba, porque bueno, a lo mejor lo veía, y digo, sí, pues puede servir, pero es que ya estoy usando algo, que me hace lo mismo, o es más barato, y yo lo conozco, ¿sabes? Entonces, en ese sentido, es como que, yo noté, no mucho, pero que se querían como, aprovechar. A mí hasta me han querido vender la moto, así te lo digo. A mí también, a mí también, entonces, decirme, te voy a dar esto, y te lo estoy dando, y realmente no me está dando nada. Por ejemplo, ahora con el tema de las subvenciones que hay, y todo el rollo, y que te diga, no, no, yo te solicito, yo te hago esto, yo te doy, yo te no sé qué, todo maravilloso, y le estás diciendo, pero si yo lo tengo solicitado, yo ya lo tengo esto, yo lo tengo todo, si yo solo me falta, mejor ya comprarlo, y que te diga, y él en sus trece, que no, que no, que yo te voy a regalar, no me estás regalando nada, tú quieres que yo te promocione tu producto, y realmente quedarte con mi subvención, pero eso lo tengo que valorar yo, yo tengo que ver mi dinero, dónde me lo quiero gastar, y te hacen, y te quieren hacer una visión, como que te están regalando algo, y que sí, y a cambio tú me haces unos vídeos, ¿qué vídeos? Pero si, va a ser todo, pero claro, porque soy una persona que me informo, en ese caso, porque yo ya había pasado por todos esos procedimientos, y sabía a qué punto estaba llegando, pero claro, si hay una persona, que a lo mejor hace vídeos, pero no se informa, o no ha estado en ese proceso, se la dan, y parece que te está, a lo mejor regalando algo, y lo que es que estás invirtiendo tú, tu tiempo, no te están regalando nada, y se están aprovechando de tu situación. En ese sentido, bueno, ya sea que creas contenido en redes sociales, incluso sea un agricultor normal, que tal, que, a ver, nosotros, porque a lo mejor ya hemos relativamente poco, tenemos poca experiencia en esto, no solo en redes, sino también en temas de agricultura, entonces sí que es verdad, que pescamos a lo mejor, pues de buenismo, y de ser, lo políticamente correcto, lo políticamente correcto, siempre intentas quedar bien con la gente, pero, hay que aprender a decir que no, y eso, cuando dices que no a alguien, yo me encuentro muy bien, que sé que te diga, porque sé que, no sé, he ganado como paz, he ganado esa mentalidad, y me estoy volviendo muy selectivo, en ese sentido. Yo ya me estoy volviendo que no quiero que se aprovechen de mí, porque a lo mejor te dicen, no, te voy a regalar esto, y eso vale, y no hay menos, y una vez me pasó, digo, bueno, digo, pues si me lo regalas, pues ya está, y valía, y luego, lo que era la inversión para agricultor, si lo compraba, era poco, pero luego yo decía, yo le he dedicado un tiempo, esa persona me está llamando, y me está diciendo, que ha tenido repercusión el vídeo, que lo están llamando de X sitios, que la cosa que está yendo bien, que quiere ir a más conmigo, te doy más producto, cuando ese producto, es muy barato, pero de barato, de que como mucho vale 15 euros, que dices, o sea, tú me estás diciendo, que te están llamando, que mi vídeo te está dando mucha recompensa, que tú te estás haciendo dinero, gracias a mí, porque si eso vale 15 euros, tú tienes que estar ganándote dinero, por eso, y dices, y a mí, porque yo tengo también poca finca, yo no soy de tener muchas tareas, y dices, para lo poco que, tú lo que me vas a dar, a lo mejor te supone, yo que sé, a lo mejor 40 euros, como mucho, pues yo te soy un chollo, tú ya lo que te estás aprovechando de mí, pero un chollo, somos, somos, hola, sí, yo te quería ayudar a ti, pero si tú ahora estás viendo la repercusión que está teniendo mi vídeo, y me estás celebrando lo bien que te está yendo, y la pedazo de campaña que te estoy haciendo, oye, pórtate, ¿no? Pienso yo, ya no es por sentirme yo bien, y decir, oye, que me valoren el trabajo que yo estoy haciendo, que te doy esto, y ya con eso te conformas, pues sí, en tu caso, tu producto me va bien, pero, lo que tú dices, puedo usar otro, que también me va bien, y me cuesta lo mismo, y no tengo que estar, ni calentando la cabeza, ni montando, ni nada, ni haciéndote a ti el favor, efectivamente, y se piensa que, no, es que como tienes pocos seguidores, no te puedo dar un incentivo, si ya no te piden, si ya no hay incentivo económico, sino, es hablarlo, sentarnos, y llegar a un acuerdo. Es que, es que ya te digo, yo, porque yo, cuando entro a los números, porque yo tampoco no soy, no obsesionado con los números, pero sí que a veces, más que nada, porque me lo dice la gente, tengo a lo mejor amigos, que si me siguen, es una pregunta que ahora vamos a comentar, el tema de los amigos, porque es curioso, yo tengo amigos que realmente, pues a lo mejor, pues me apoyan, me van viendo y dicen, wow tío, el otro vídeo como lo petaste, que guapo tío, guapísimo, enhorabuena tal, y yo, no sé ni que vídeo, digo a lo mejor con él, digo, ¿cuál es? Este entro, y digo, tío, pues es verdad, digo, madre mía, si va por, no sé, 30 o 40 mil visitas, cuando lo de, el que sobrepasó el millón y algo, brutal, ¿sabes? Y entonces, es como que, estamos llegando a, a tanta gente, porque, claro, también somos, no somos conscientes, es que somos muy pocos, en, en temas de agricultura, en temas de agricultura, somos muy pocos, y yo creo que incluso lo podríamos hacer mucho mejor, si, hubiese más unión, hubiese más unión, hubiese, yo estoy, no sé, hay, quizás noto como que, una cierta distancia, con, así con, porque somos muy pocos, entonces yo pienso que deberíamos, de alguna manera, crear ahí un, no sé, un grupo, o algo que, y vaya, fuésemos todos a una, y yo lo digo esto porque, mira, ya que defendemos, todos tenemos el mismo objetivo, que al defender la agricultura, y al lumbadrón, ¿no? Sí. Pues, si nos unimos y hacemos piña, porque, damos más, damos más, la unión hace la fuerza, y eso es innegable, y, yo esto lo he visto porque yo, por ejemplo, yo, soy, me considero creador de contenido, o agro influencer, o influencer, o como, lo que éramos llamados, lo que eran catalogar la gente, pero yo estaba en otro sector, que es el sector del gaming, el sector del videojuego, con la pandemia, estábamos en la casa, y me monté mi Twitch, y me fue súper bien, y yo veía, las comunidades que creían, que crecían fuertes, y grandes, de hecho, yo estaba en, también en una comunidad, esas subían, esas subían, y, y era así, es decir, era como, todo se retroalimentaba, entonces, yo creo que, en cierto modo, eso es un claro ejemplo, que, a lo mejor, quizás deberíamos de, de, de aplicar, pues somos muy pocos, y si vienen más, pues también, si vemos que, hay gente que echa para adelante, gente que, realmente, eh, quiere, cooperar, cooperar, porque, tú lo has dicho antes, eh, esto ya se está convirtiendo, en un trabajo, sí, por lo menos para mí, es un hobby, yo, yo me lo quiero tomar como un hobby, pero es cierto que ya a veces, es como un trabajo, pero ya, porque tienes que montarlo, tienes que publicarlo, esto, voy a editarlo para que quede así, para que la gente vea, pues por ejemplo, yo he subido el proceso, de cómo es, la limpieza, la desinfección, eso tiene un trabajo, y, y yo voy a la finca, y yo tengo mi otro trabajo, y yo no puedo estar, el rato que voy a la finca, que somos pluriemple, exactamente, yo no puedo estar el rato que voy a la finca, haciendo vídeos, no me renta, o sea, a mí eso no me da de comer, pues bueno, pues espera a última hora, o bueno, te vas un poco antes, aunque haga calor, para hacerlo, y, y luego, tratar de tener esa idea, y encajarlo, para que esa persona, luego le guste, y aprenda de, es que es un calentamiento, es un calentamiento de cabeza, realmente, a ver, lo hacemos porque nos gusta, al menos yo lo hago, porque me gusta muchísimo, estamos aquí, fíjate, lo que nos hemos montado, porque es que me encanta, yo aquí, a mí sinceramente, es un trabajo, pero lo hago con mucho gusto, sí, y mucho, porque me encantan todas estas cosas, y porque también, ya como te he dicho antes, no sé decir que no, pero, sí que es cierto, que, hay que, hay que, eso a lo mejor, habría que, mirárselo bien, ¿por qué? Porque por ejemplo, yo, a mí, no sé si te pasa, creo que se llama el síndrome del impuesto, o algo así, es como que, tengo la obligación, yo siento como, me siento como obligado, de cierto modo, a veces, a crear contenido, no sé si a ti te pasa, creo que se llama síndrome del impuesto, incluso, a veces, guardar, fotos, o hacer fotos, y no las subes todas la misma semana, y las subes a la siguiente, para poder tener, para dar contenido para subirle, porque a lo mejor, pues si llevas varios días que no subes nada, te dicen, ¿dónde estás? ¿dónde te metes? No subes nada, es que ahora no estás yendo a la finca, es que esto, es que lo otro, ¿te ha pasado algo? Cuando desaparezca con la algría, porque lo tengo claro, ahí se viene. yo ya, ahora ya llega un momento que cierro por vacaciones, porque no tengo, yo pienso que viene bien, no tengo contenido físico para mostrar, ya a lo mejor es puntuaciones informativas, cosas así, pero ya algo de grabarte en la finca, a 40 grados debajo del plástico, pues ya te digo yo que no, te lo hago si quieres en la playa, comiéndome una sandía, y te fomento lo ría que está la sandía. Eso digo yo, vamos a los betas, eso sabes, porque lo más espontáneo, a veces lo que mejor funciona. sí, el año pasado, echando la guita, pues me puse mi guita, y me hice un guaca guaca, vaya con el vídeo de lo guaca guaca, y ahora con el San Marcos, que ya ves tú, que tenía yo a mi padre delante, y le digo, voy a hacer un vídeo de San Marcos, y me pongo el pimiento como haciendo de flor, me bailo mi sevillana, mi padre partió desde el culo, me dice, madre mía, qué ocurre en Ciacciana, pues luego hay otro vídeo, que también, pues que le ha petado, que le ha gustado a la gente, porque es algo también, pues distinto a lo que subo todos los días, le llama la atención, yo no sé, también ya sea por los movimientos, porque ya baila, no sé. Sí, es como que se hace algo muy técnico, pues le va a llegar a la gente, pues realmente, que buca ese técnico. Claro, porque a lo mejor estoy subiendo, pues, estoy documentando el tema, madre, porque también tengo más tiempo, el tema de la solarización, algo que lo haces más tranquilo, no es como cuando vas con todo el trajín de la campaña, que estás, que no te da tiempo ni a grabar nada, pero ahora como voy más tranquilo, pues estoy grabando un montón de cosas. Y, ¿qué pasa? ¿Qué te iba a decir? ¿Qué estábamos hablando? Que se me ha ido. No es que estaba... Lo del síndrome del impostor. Eso, es que lo que estaba buscando aquí me ha llegado, no quiero que se me vaya de la cabeza. Dice que el síndrome del impostor es un fenómeno psicológico, por el que la persona cree que no es inteligente, capaz o creativa, a pesar de que las evidencias indican que es hábil. Vale, entonces es totalmente diferente a lo que yo pensaba. Es lo que nos pasa. Es decir, si me lo del impostor es que tú realmente te piensas que no sabes hacer las cosas. O que estás más infravalorado. Sí, es como... Te infravaloras tú. Más que síndrome del impostor sería como una falta de autoestima. Sí, falta de autoestima, tú lo has dicho. O un poquito de falta de esa... Personalidad de decir, no, lo que yo estoy haciendo. Lo que yo estoy haciendo hacer las cosas. Un complot de todo eso. Yo es como... No sé cómo se llamará, si la gente lo sabe o que no lo diga. Es el tema de que tú te sientes obligado a crear ese contenido. Y yo lo noto, yo lo noto realmente. Y poco más. Es lo que te estaba comentando de antes de los vídeos, de el tema de la solarización y todo esto, que es algo que cuando ya se me acabe, pues hay que echar el cierre y ya está. Y nos tenemos que ir de vacaciones y que la gente... También nos las merecemos. Que la gente descanse de nosotros y ya está. Y luego volveremos y a seguir nuestro ritmo que... Pero es que la agricultura también pues es así. Claro. Además que las vacaciones son como mucho más, que tampoco... Luego siempre hay arreglos. Hay gente que nos vara, ojo, Yo creo que somos... De los únicos. Sí. Porque hay gente que a lo mejor pone pimiento, pone sandía y luego pone otra vez pimiento ya... El otro día, no sé con quién hablaba, que nos estaban comentando y le digo, yo tengo que aprender más de ti porque tú ves el invernadero como una fábrica. Y yo no. Yo lo veo pues como... Es mi trabajo, sí, pero no lo asocio a esa fábrica. Es realmente una fábrica. Es decir, tú el día que no estás cultivando, pues no estás... Claro, te has dinero. Estás perdiendo dinero. Realmente estás perdiendo dinero. Pero claro, también hay que dejar descansar el suelo, hay que hacer una serie de tratamientos del suelo. Sí. Pero bueno, yo creo que también se lo puede hacer gente que a lo mejor tenga muchísimas fincas, mucha tierra, y me dicen, venga, pues esta la dejo ahora un poquillo tal, mientras que estoy con la otra. Cuando tienes solo una, o tienes dos y son pequeñas, pues tampoco puedes hacer... Estás ministra. No puedes hacer tampoco grandes cosas. Pero bueno, yo creo que... ¿Cuánto llevamos ya de podcast? Bueno, hemos ido a la horita, ¿eh? Yo creo que vamos a hacer un poquito aquí el récord. Bueno, me hice, yo creo que está siendo un podcast chulo. Sí, sí. Con un contenido muy variado, y yo creo que es muy interesante. Sobre todo para la gente que... Para los espectadores, para los que nos están viendo. Yo quería... Algo que también es como meterse dentro de nuestra historia, ¿no? Ya no es solo la historia que yo te muestro, sino cómo la vivimos nosotros. Tenía ganas de hablarlo, esto con alguien, porque bueno, realmente de los que creamos contenido solo tienen la oportunidad de conocerte a ti, y digo, bueno, pues quiero compartir, y por eso también te he invitado, porque digo, bueno, vamos a hablar de nuestras cosas, de cómo ha ido esa campaña de creación de contenido, que la gente sepa cómo hemos evolucionado también, porque yo creo que había una evolución. Porque tú fíjate, estamos grabando aquí en un estudio de podcast, cuando hasta hace nada, pues yo qué sé. Con el móvil. Estaba y con el móvil estábamos, entonces también vamos intentando mejorar, pues para que la gente que nos ve, pues también, pues vea una más calidad. Un avance. Yo siempre, ya te digo, a mí me gusta siempre ir escalando, ir mejorando. Además, ya nos hemos tirado al charco, ya solo nos queda ramar. Ya sí, no, una vez que estás ahí, me digo, claro, es que eso lo he pensado yo muchas veces, no sé si me has dado una... Algo que te quería preguntar, porque a mí a veces me han dado ganas de decir, mira, sing out, como yo digo, cerramos la cuenta y fuera. Y más tranquilo. Porque a veces le dedicamos tanto tiempo y es como que dices, buah, esto va a merecer la pena. No sé. Es como que a veces me dan ganas de decir, mira, estaba muy bien como estaba, no sé para qué me meto en estos fregas. A mí no me ha pasado. También es verdad que yo no me he implicado tanto como tú. Que tú, por ejemplo, al tener el programa del podcast, vas a instalaciones, creas que no, pues tienes que crearte ese guión. Aunque luego el guión, más o menos, es una orientación de lo que se va a hablar. Pero tienes que darle... Aviso que nos hemos saltado completamente, pero bueno, más o menos ahí está. Y entonces, claro, tú, pues también más responsabilidad a la que te has echado encima. Yo, por ejemplo, yo no podría ya con más. Hacer bien, hacer bien. Porque es que ya... Yo, vamos, si te abres un podcast, yo quiero ser el primer invitado. Te aviso, que si tienes un poco de agricultura, por favor, invítame. Ojalá pudiese llegar a ese nivel, pero ni físicamente, ni psicológicamente estoy preparada yo para poder avanzar más. Es difícil. Lo que tengo y las cosas que van saliendo, tengo que trabajar y luego ya, pues es que vaya llegando lo demás. Pero es que esto de ser puriempleado, si yo ya me conecto en mi Instagram personal y me escriben mi amiga mensajes privados, y a lo mejor a los dos días me meto porque es que ya ni mi perfil normal lo uso. Ya es cuando el ratillo que tengo de esto de decir, venga, voy a meterme a dar una vuelta a Instagram, es para ver cosas de agricultura, responder... Yo lo tengo, el otro día lo puse en privado. Me instalaran personas porque dije, me estaba viniendo gente del agro, me escribía también por ahí y dije, lo cierro. Y eso que tengo un montón de seguidores porque en su día ahí le pegué fuerte. Pero es que no me da la vida. Luego me escriben que son amigos de toda la vida, familiares, y le digo, tío, perdona, es que no me da. Yo estoy con los otros y al fin y al cabo, muchas veces que voy a subir algo y digo, pues lo subo al de agricultura que lo tengo más fresco, más actualizado. Por ejemplo, hoy que me iba a sacar sangre y me he desmayado como siempre y mi mujer me echa la foto y me dice, la subo, pues súbela. Y tú fíjate ya de la inercia le voy a poner en mi cuenta personal porque es algo que tampoco, bueno, pero ya la subió de la costumbre, la subió a la de AgroLife. Sí. Y pues ya está, pues no pasa nada. Que al final acaba un poquito que cuando algo que yo quería que fuera más personal, más personal, no, estamos hablando de NER. Dividís cada cosa. Claro, yo quería que, hacerme, porque yo tengo mi cuenta, pues a ver si yo con mi cuenta que tenía ahí por 10.000 seguidores o así, seguí con mi cuenta personal y digo, pues ya está. Pero claro, yo subía pues de mi movida, de todo. Y digo, bueno, vamos a separarlo un poquito porque tampoco quiero mezclar cosas. Quiero, o tú que eres, o estás haciendo entrenamiento en el gimnasio o estás haciendo, eres agricultor o eres maestro de profesor de inglés o eres, o estás jugando a... Cada cosa a lo suyo. O estás jugando al Fortnite o a qué te dedicas, no me cuadra. Entonces, separarlo un poco y céntame más en ese nicho. Y, pero luego al fin y al cabo, como ya, digamos, esa es tu identidad, es tu marca personal, pues al fin y al cabo luego estás lanzando, pues, tu vida, porque te estás mostrando a la gente como era. Entonces, pues yo creo que también por variar y a ser un poquito más dinámico, pues bueno, por lo mejor si vas a algún sitio y quieres publicarlo o quieres echar una foto, pues... La compartes con ellos. La compartes con ellos, con la gente, porque yo creo que, no sé, puede estar chulo. Yo ya me gusta porque hubo no hace mucho, no sé qué fotos subí, algo... Es que no me acuerdo. Y ya, si yo lo subo en mi Instagram privado, pues nadie te lo va... Nadie me lo comenta. Sí. Pero en Instagram de Agricultura, como yo ya tengo gente que puede normal me suele responder o tal, pues lo subes y ya te dicen ay, pues en ese sitio he estado yo, me ha gustado mucho, he hecho esto, he hecho lo otro, has probado esto, ya te hablan, te dan conversación y oye, pues me gusta porque al final es todo como mucho más recíproco. En la otra forma tú subes el vídeo, la foto y como mucho ya me he dejado este pinche en un corazón y lo subo en este y a lo mejor tengo que estar un rato haciendo así porque tiene muchas corazones. te comenta para lo mejor pues tu amiga, tu prima, tal, que yo qué sé, estás todo lo día hablando con ellos, ¿no? Sí, y de la otra forma pues es como que tal o no hace mucho dónde estuve, en la Expo Levante, pues bueno, claro, eso como iba enlazado con la agricultura, pero luego ya pues la gente me veía y me decía ay, pues me he enterado porque te he visto tu foto de que estás aquí y a lo mejor una foto bien, yo qué sé, son cosas que a lo mejor si ellos están cerca pues lo hacen por decirte por dónde estás o tal, no sé qué o incluso algunos me dijeron jolín, dice, pues mira que dijiste que iba a venir a la Expo Levante, pues me he quedado con la gana de verte y mira que iba el mismo día que ibas tú y cosas así. Sí, no, al final es la comunidad que crea y hay que también pues cuidarla, por eso muchas veces digo no era síndrome del impuesto, será otro síndrome pero hay ese de decir tío, necesito que sepan que estoy vivo, yo qué sé, vamos a subir algo porque claro, ahora mismo por ejemplo eso habrá que anunciarlo y ahora por ejemplo cuando paro y digo mira, chicos, cerrado por vacaciones nos vemos en breve que luego al final seguiré subiendo cosas porque yo me conozco, no puedo estar quieto pero que sí, es un mundo muy chulo una anécdota me pasó el otro día que fue súper guapa que eso me quedé loco estaba desayunando donde yo siempre suelo desayunar hay un bar al lado de mi casa y estoy desayunando y estoy con un amigo y sale un muchacho por la puerta y me dice cómo se nota que hay arrancar los pimientos yo no lo conocía de nada pero que seguramente pues me siga y demás y me resultó me harté de reír y ya no sé algo le dije le dije no sé, algo le comenté pero así muy guapo me gustó mucho esa reacción ¿sabes? Sí y también hace poco también me pasó lo mismo estaba en almacén de suministro llegó un muchacho también y me dijo lo mismo dice ¿qué? ya está plastificando digo a veces me salto un tico a veces me dan digo creo que no debería de subir tantas cosas porque ya hay muchos detalles aquí sí, sí, total a mí me pasó hace mucho también en una pizzería fui a recojar la pizza y me dice pues yo estaba yo iba a pagar y me dice ¿qué? esta tarde no te ha tocado hoy a la finca me quedo hostia digo es que a ver mis vídeos dice sí te sigo en el tictón no sé qué digo pues no pues hoy no he tocado finca no sé qué la gente bueno pero bueno son cosas que a mí a mí me gusta a mí me agrada incluso no hace mucho uno me saludó y me dice hoy me daba apurillo no sabía si saludarte o no saludarte digo hombre claro tú saluda a mí dice no soy más nada más que te he saludado dice porque ahora estoy encantado dice si es que eres igual que los vídeos en persona digo pues es que no voy a cambiar yo soy la misma persona y a mí todas esas cosas pues me gustan y luego por ejemplo en la expo gente que me siguió en linkedin luego ya me empezó a seguir en instagram y cuando me vieron allí pues vinieron y me saludaron me dijeron mira que yo sí tal no sé qué que te seguí tal y luego me di cuenta que tenía redes sociales y yo que vengan me saluden compartí a mí me pasó también no sé si fue en la expo o donde llegó alguien me saludó y como si me conociera de toda la vida yo no lo conocía de nada no sabía quién era a mí eso me ha pasado también en la expo porque ahí es como fue la concentración claro intentó la movida y tal y llega y me saludó y no sabía quién era y se fue y yo le saludé y voy en tal pero digo no sé quién no sé quién es pero bueno si me está escuchando me ve porque la próxima vez se pare un poquillo que cuando nos veáis que nos saludéis que nosotros nos comemos y estamos deseando de conoceros así lo virtualizamos todo exacto y aparte que es lo que estamos hablando que no nos consideramos aquí una yo qué sé una super estrella super estrella super influencer sino que somos gente normal humilde y ya está y ya está y que bueno y con ganas de hacer amigos y de conocer gente claro y sobre todo aprender que al final es lo que se trata yo ya te lo digo yo es aprender 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 y yo quiero ser un agricultor top yo lo que quiero porque yo la agricultura la tomé un poquillo así como tal pero es un mundo que me está flipando me está flipando me está abarca demasiado si hay muchas cosas entonces es muy complicado ser buen agricultor muy difícil es muy 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 difícil ser un buen agricultor tú puedes ser un agricultor muchos años de experiencia demasiado se necesita ser un buen agricultor y por mucha experiencia que tenga entonces yo mi objetivo es eso es decir llegar en 10 años y decir no sé sentarme a hablar con alguien y decir que has cultivado un pimiento pues tienes que hacer esto esto y esto y esto y esto y yo decírselo porque también es cierto que veo mucho hermetismo a ver quizás no quizás menos pero sí que veo gente que le cuesta decirte su secretillo sí eso hay mucho entonces yo lo entiendo obviamente porque uno si te ha costado 20 años llegar a una cosa por la otra y decir así y tal pues yo no lo entiendo porque yo como si tan transparente pues lo mismo que yo digo a mí me gusta que me digan yo entiendo que no todo el mundo tiene la misma personalidad que yo así y van todos con la pillería yo entiendo que esa claro yo entiendo que esa gente sea de esa forma porque lo entiendo cada uno es como es pero yo por ejemplo joder si yo estoy deseando aprender para contar a la gente si yo a veces muchas veces pego de incrédulo porque me lo digo ya está yo eso es increíble vídeos vamos porque pienso que es algo que o hacer las cosas nosotros lo hacemos y estamos dando ideas a la gente yo por ejemplo lo de la pala de ahora a la hora de solarizar decía la gente hostia pues nunca había caído yo en una pala larga para agacharte menos mi padre me lo dijo dice con esto le va a dar ideas a la gente y efectivamente luego me escribió uno me escribió por instagram y me dijo va a tener que hacer un sorteo de una pala digo pues oye ya lo que a la siguiente ya para ir casi cerrando porque bueno no sé cómo eran las cámaras creo que van a ir casi pero te quería comentar porque claro ya el tema tú imagínate es una tontería pero yo tengo que me pongo a pensar porque yo vi lo de la pala y dije digo vale digo la pala es un invento porque yo uso un mancaje pero el mancaje se te cae claro eso me dijo gente por privado dice es que yo uso el mancaje pero se te cae por eso usaba la grapadora porque la grapadora va muy rápido pero eso la pala esa no está mal pero claro es que la clave es la pala que tú llevas porque no pesa pues son las típicas a los niños chicos es que es de mi hermano cuando era pequeña es que es increíble y tú la coges con el asa le das sacas la tierra y no te tienes que agachar fíjate la forma tan fácil que dices venga pues voy a vender la pala esa y digo venga para quien quiera la pala que pase por mi tienda a ver no es de esa forma pero yo que sé yo te compro la pala porque vamos es que esa pala es que hace falta esa pala porque tengas una pala que sea así ligera que sea tal porque si no y larga para que claro que la longitud perfecta para que no sea ni muy pesada pero que llegue bien a coger una buena pala y echarla es decir a mi me pareció brutal eso el tema de la pala digo dios yo que sé nunca te lo habías planteado no pero es que parecen tonterías pero dices tío pues un enlace de afiliado a la pala de juguete para echar y yo que sé pues a lo mejor te saca ahí un dinerillo guay un chiquecillo de amazon que te puede son tonterías pero que así pues empiezan muchas entre comillas negocios porque no es por el hecho de decir voy a hacer esto para ver si vendo sino es que de un problema está con una solución le está preciendo a la gente una solución y al fin y al cabo de eso también se trata en nuestras redes porque porque no va a aprovechar eso yo lo veo vamos yo ya le digo yo sería el cliente número uno a mi lo de la pala me encantó y son cosillas que a lo mejor salió imprevisto salió ahí pues dices pues voy a explicar lo de esto y tú luego hiciste lo de la pala como que algo natural algo que lo he visto toda la vida o te lo ha dicho tu padre tal no yo es que la pala la uso entonces dije oye pues voy a hacer un vídeo me pareció muy bueno digo yo y voy a decir lo que uso porque como sé que la mayoría usamos todo grapa que yo lo he usado lo de la grapa pero ya desde que usamos esto ya la grapa aunque vayamos más lentos lo hacemos la verdad si yo para el año que viene creo que no voy a usar la de la grabadora porque ahora sé a lo que me estoy dedicando a lo mejor voy a la finca un rato no tengo muchísimo tiempo que estamos ahora de médicos para acá para allá a lo mejor no puedo ir lo que yo quiero aparte que hace mucha calor ya a las 10 ya te pones suave pues cojo y estoy rajando donde he grapado que se ha quedado un poquillo ya tú fíjate ya lo que soy de detallista que a lo mejor nada que está nada 5 centímetros y le pego un cortecillo de la navaja y lo estoy dejando más pegado al suelo incluso muchas veces me salta la grapa y como lo recorto no hace falta grapa porque se pega con la humedad claro yo en el lado que recorto si eso lo vi en tu vídeo claro y luego lo que tú has dicho con la humedad se queda pegado ya está entonces claro pues la lavadora va rápido pero joe la cintura te dije oye que estoy aquí si si yo ya te digo tuve que ir al fisio así que bueno pues no estamos ya creo que estamos haciendo récord del podcast estamos ya una horita 17 se me ocurren un montón de cosas más lucía la verdad tengo aquí estoy leyendo lo que más si no podemos partirlo y hacer como segundo capítulo segundo capítulo bueno ya pues bueno es que tendría que mirar como van como van las baterías de las cámaras porque no me fío porque lo estoy grabando esto a máxima calidad para que luego se vea bien y se escuche bien así que bueno no me fío porque la técnico creo que se ha ido entonces no tenemos aquí donde está no sabemos dónde está imagino que estará ahí la pobre con los pies en alto que tiene los pies ya súper hinchados pero bueno yo creo que ha estado bastante bien sí sí bastante completico yo creo que hemos hablado de cosas que normalmente muy jajarica que lo mismo a lo mejor no le interesa mucho a la gente pero a lo mejor estos son como los vídeos el que te piensas que no le interesa luego al que le gusta a todo el mundo así que bueno yo creo que nos hemos abierto bastante hemos hablado de más o menos lo que pensamos lo que no ha ocurrido durante esta campaña y poco más yo bueno qué va a plantar el año que viene qué tienes pensado pues comienza otra vez voy a repetir en una finca vamos a cambiar vamos a poner arcos de Nune muy buen pimiento porque nos la han vendido muy bien y o sea me han dicho que para las fechas que yo voy buscando el calibre que tiene cuadra con lo que voy buscando y he apostado por él y la otra finca no sé si repetir o jugármela también con arcos así que está la cosa ahí está densa no lo sé qué vamos a hacer pero que vamos que hasta hace una semana estábamos con las indecisiones de qué hacemos nos repiten no se nos repite tu Saitama no uy yo le he dado una segunda oportunidad le he dado una segunda oportunidad no creo que me arrepiento no lo sé le he dado una segunda oportunidad aunque también voy a ir probando otras cosillas y a plantar también un pimiento de Klausel y a ser que lo vi me gustó y aparte me han dicho los técnicos y el equipo de Klausel que va a estar encima pues eso lo dije lo estuve viendo digo pero porque he visto yo con arcos igual es que aparte de yo tener mi técnico que ellos vengan como conocen su producto su variedad claro es que eso es algo que yo creo que las casas de semillas deberían es complicado no puede ir a todas las fincas pero yo qué sé a lo mejor la gente como nosotros que estamos empezando pues yo qué sé echarle un cable en ese sentido no sé yo creo que está bien entonces pues bueno vamos a ver qué tal pero yo le quiero dar una segunda oportunidad a Saitama porque me gustó a mí el pimiento me gustó pero vi que el pimiento es grande si es lo que yo buscando y de hecho mi perito me lo dice es muy buen pimiento pues arcos no es tan grande yo lo que he visto yo tengo un vídeo de arcos es muy parejo si eso sí yo tengo un vídeo de arcos y es un pimiento para cooperativa un pimiento bueno pimiento bueno muy buen pimiento yo creo que te va a ir bien vamos ya lo iremos viendo pero lo busco también con calibre me han dicho que tiene calibre ya no sé pues no a ver es que también depende el manejo que le des al pimiento creo aunque bueno no sé ya lo iremos viendo no lo sé a ver yo lo que no quiero es G de WG a GGG ahí ando ahí eso es lo que busco WG a GGG claro para que gastarse al mercado para que gastarse al mercado pues muy bien Lucía yo creo que ya aquí lo dejamos abandonamos vamos a ir abandonando más que nada porque se nos está haciendo tardecillo y hay que ir plegando así que por mi parte encantadísimo de que hayas venido a estrenar AgroLive Podcast Studio y yo encantadísima de haber sido la invitada principal y que encima todos seamos uno de los que nos hemos centrado con el mismo cultivo y lo hemos llevado como hermanos yo tenía alguna sensación como que te lo debía lo que pasa que yo contigo quería hacer algo chulo porque quería haber ido también a tu invernadero haberlo visto y haber estado allí haber hecho incluso unos vídeos o algo lo que pasa que bueno al final entre una ocasión y otra es complicado cuadra horario y yo lo dije y le dije yo lo pensé en mente digo cuando porque yo desde inicio yo quería el tema de hacer un estudio y demás pero bueno poco a poco y cuando ya lo conseguí dije vamos que lo tenía clarísimo que quería que vamos que fueses tú y así ha sido así que pues muchas gracias la verdad yo creo que ha sido vamos un estreno y una inauguración de AgroLive Podcast estudio súper chula y que muchísimas gracias por venir deja tus redes sociales que la gente que no te siga todavía que yo creo que no serán muchos pero arroba agrofamily parra baja morales perez muy bien pues ahí queda dicho en todas las redes igual todo sí vale pues de todas formas yo lo dejo siempre la descripción tanto en youtube como en en las descripciones del podcast lo dejo siempre todo ahí escrito y y listo porque notaba que es que ya te lo digo digo es que te la bebía porque la primera vez que quedemos fue por el día de la mujer que fue con el tema de que lo hicimos online y demás que vino también Marta y Brígida que por cierto llamamiento a Brígida que se tiene que venir para acá que no sé si ya está siguiendo en redes pero está haciendo un contenido muy guapo se nota que sabe mucho y me gustaría también traerlas que seguramente vamos no creo que me diga una muy buena invitada un acierto así que nada Lucía que no nos entretenemos más me despido de todos vosotros esto es AgroLite Podcast ya sabéis en YouTube y en en formato audio está ahí estamos en Spotify estamos en Apple Podcast y en iVox así que nos vemos por ahí un saludo y muchísimas gracias por escucharnos y vernos chao y y y y y y y y y